Compañeros en Estudio Televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el Batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja, en donde se está realizando la entrega a personas, a jóvenes víctimas de la violencia, de la libreta digital, con el fin de que puedan obtener beneficios laborales. Esta actividad se lleva a cabo en la articulación con el Ejército Nacional, el Centro Regional de Atención a Víctimas y la Alcaldía Distrital. El día de hoy estamos efectuando la entrega de unas libretas digitales a la población víctima de la Ley 1448, las cuales se le definió la situación militar como reservistas de segunda clase, haciéndole la entrega de 30 libretas digitales a los jóvenes, para que puedan tener una mayor oportunidad de trabajo. Recordemos que la libreta militar es uno de los documentos que está pidiendo la alcaldía o las empresas para poder dar empleo. Entonces, me parece muy importante que estos jóvenes hayan definido su situación militar para que tengan una mayor oportunidad de trabajo. En el desarrollo de esta actividad hablamos con Karen Díaz, ella es funcionaria de apoyo de la Alcaldía Distrital, quien nos habló acerca de la articulación de la Alcaldía con el Distrito Militar número 34, para entregar o hacer entrega de estas libretas digitales. En la Alcaldía estamos participando nosotros en el centro regional, articulados con el Distrito Militar 34, donde hacemos un enlace profundo para definir esta situación. La entrega de estas libretas militares define la situación de la población de los jóvenes víctimas de violencia, y en un futuro les ayudará para que consigan un empleo digno. Esto es todo por el momento, compañeros, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias por ver el video.